Nosotros venimos respetando y planteando la necesidad de defender la voluntad del legislador como fuente de interpretación del derecho. Y aquí lo que está sucediendo precisamente es que se está vulnerando el espíritu y la voluntad del legislador que es garantizar y democratizar el uso de la palabra y la verdad que es un absurdo que a través de medidas cautelares e instrumentos procesales se impida la aplicación plena de lo que fue una decisión mayoritaria del Congreso de la Nación Argentina. Simplemente reclamamos que se respete al Congreso como expresión mayoritaria de la soberanía del pueblo argentino. Y este es un principio central de la división de los poderes en la Argentina y de la representación de la soberanía política. Y de ninguna manera la soberanía política y su representación puede verse alterada como se ha visto. Cada uno debe actuar según su buen saber y entender. Y es un caso inaudito que ante una recusación sigan interviniendo los jueces de la Nación. Gracias.